¿Qué es la descodificación biológica? ¿Qué es la descodificación biológica? Gracias por atendernos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, ¿es correcto la apreciación que yo estaba haciendo acerca de la descodificación biológica? Sí, es perfecta. O sea que la descodificación es una herramienta que nos permite conocernos y si no comprendemos y sabemos cuáles son los patrones que estamos utilizando, será mucho más fácil poder cambiarlos. Ajá. Y evidentemente, si nos encontramos repitiendo historias, es que estamos repitiendo el mismo patrón, ¿no? Es como tropezar dos veces con la misma piedra, ya podemos moverla y empezar a hacer algo diferente. Bien, entonces empecemos con el análisis preciso entonces de cómo se observa. Vamos, digamos, en un caso particular, si nos podés ir explicando. Mira, la descodificación se basa en una ley que nos dice que antes de que aparezca un síntoma, que puede ser algo físico o algo existencial o un problema, como te decía, que se repite en la vida, la persona o el país o la sociedad o el grupo ha vivido una serie de conflictos. Y que ese conflicto tiene un tono, una coloración, una manera de haber sido interpretado. Si pongo un ejemplo, aquí qué ocurre o qué apreciación tenéis de lo que ocurre en la sociedad argentina. Quizás cada X años, cada 10, cada periodos más o menos similares, hay una crisis económica. Como si pudiéramos crecer, 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 y en un momento ya no se permite el crecimiento y hay un decrecimiento. O sea, perdemos. Hay familias que han podido, por ejemplo, comprarse casa, coche, avanzar en la vida, hacer determinadas actividades, y de repente se encuentran con que nada de todo eso puede seguir adelante. Y empresas que se han creado, que al cabo de un tiempo, con las inevitables tensiones que pueden ocurrir en un momento de crisis, que pierden valor o que directamente quiebran. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que hay detrás de unos ciclos repetitivos? Y muchas veces nos podemos encontrar con que hay una imposibilidad de conseguir el éxito, un tope que nos ponemos como si en nuestra historia familiar, y ahora lo llevo a lo personal, como si en nuestra historia personal, porque alguien hubiera sufrido, no podemos avanzar en la vida. Y es lo que se llama la lealtad invisible, que ya fue estudiada hace muchos, muchos años por Iván Borzomeguinagui, un psiquiatra ruso, de origen ruso, que él decía, había unos hilos que ataban de forma invisible a todas las personas. Y que si los que estuvieron antes sufrieron, e imagínate en este país, muchas de las personas que vinieron aquí sufrieron, porque escapaban de guerras, porque intentaban mejorar su vida, porque tenían que dejar sus países de origen, porque no había para comer. No había mi abuelo danés, venía de Jutland, y era una zona de Dinamarca, donde no había grandes posibilidades. Entonces la gente vino para hacer un futuro mejor, dejando, tristemente quizás, a sus familias. O sea, dejando historias en otro lugar, y quizás no han podido ni tan siquiera volver a ver a... Bueno, pero eso es que, por ejemplo, los argentinos son reconocidos por su alto nivel de, por ejemplo, de improvisación, pero exitosa, ¿no? Una improvisación exitosa. También hay muchos casos de argentinos ya sistematizados, pero que también son exitosos. Pero todo esto ocurre siempre fuera de la Argentina. En la Argentina, por el contrario, ocurren conflictos cíclicos. Entonces, ¿cuál es la explicación que podemos encontrarle desde lo que es la descodificación biológica? A ver, descodificame biológicamente a la Argentina. Descodificame el país. Aquí hay un conflicto, yo diría, desde la mirada biológica, un conflicto de identidad. Nos hemos conformado con distintas identidades, y cuando tú preguntas, ¿y tú de dónde eres? En lugar de decir, de Argentina, y he nacido aquí, y soy argentino, dices. No, es que tengo una parte de Italia, otra de España, una vino de Rusia, otra de Polonia, la otra de Austria, ¿no? Sí. Y nos vendemos como esas pequeñas partes de otros lugares, que son las que nos integran, pero no las que nos conforman. ¿Y por qué? ¿Y por qué pasa eso? Y precisamente, ¿por qué hacemos esto? Porque no nos sentimos con una unidad, una integración de lo que realmente somos. Como si no fuéramos totalmente por ser argentinos. Y esto no pasa en otros lugares. Tú vas a España y preguntas, ¿de dónde eres? Te dicen de España. O vas a Francia y te dicen de Francia. Bueno, ahí sería más fácil, porque ellos no tuvieron estas corrientes migratorias. Pero, por ejemplo, ¿ocurre lo mismo con otros pueblos latinoamericanos? ¿Ocurre lo mismo con los brasileros, con los colombianos, con los venezolanos, con los paraguayos, los chilenos? A ver, dame ese ejemplo. Mira, yo trabajo mucho en México, y allá tú preguntas, ¿de dónde eres? Y no, no, te dicen de aquí. Yo no he escuchado nunca que me dijeran, mi abuelo, mi tío abuelo, mi bisabuelo viene de allá y yo por eso soy de... No, para nada. O sea, tienen realmente una identidad conformada con lo autóctono e imbricada. ¿Qué ocurrió aquí? Sumado a los movimientos migratorios, mucho antes de esto, también hubo una eliminación de lo autóctono. Yo estoy muy orgullosa porque una parte mía es este huelche, pero una pequeña partecita, pero para mí es como, mira, qué grandioso que en mi sangre corre sangre india, ¿no? Y realmente hay que valorar el hecho identitario de que no estamos conformados por una escarapela o por una bandera. No, es que somos seres humanos con una peculiaridad, la de ser argentinos. Y tal como has expresado magníficamente bien, cualquier argentino sale de aquí con su chispa, con la brillantez que tiene dentro, triunfa en otro lugar. Porque las condiciones de los otros lugares lo permiten. O sea, en cualquier lugar, hagas un poquito, pero muy poquito, trabajas, eres honesto, eres profesional, cumples, y en cualquier lugar te abren las puertas. Y súmale a eso la creatividad de los argentinos. Esto hace que vayamos y consigamos en otro lugar. Mira, yo me marché hace 30 años. De aquí a los dos meses tenía trabajo, tenía el título homologado, empecé a trabajar en universidades allá. He tenido reconocimiento, me he sentido muy, muy reconocida afuera. Y cuando vengo aquí, amo lo que hago en este lugar. Y creo que todos podemos salir adelante si damos un paso juntos, reconociendo que antes vinieron de diferentes lugares, que tuvieron sufrimientos, que dejaron historias dolorosas en otros espacios, pero que eso nos ha permitido sobrevivir y estar aquí, a ti, a mí y a todos. Bueno, pero vos, por ejemplo, has perdido esa identidad argentina, por más que quieras reivindicarla. En el habla, por ejemplo, tenés más acento español que argentina. Sin embargo, venís a decirnos que tendríamos que mantener las raíces cuando, por ejemplo, fíjate, en el caso tuyo no lo estás haciendo. ¿Cómo hacemos para tomar tu ejemplo? Yo no creo que no lo esté haciendo, porque no tiene nada que ver la manera en la que tú hablas o cómo pronuncias, porque aquí en el país, si no me estarías diciendo un correntino habla distinto de un entrerriano o de un mendocino, de un cordobés, o yo que nací en Mecochea, que tenía otra manera de hablar, de mi hermana pequeña que se crió toda la vida aquí y que habla en porpeño absoluto. Yo he dicho un refrán, y creo mucho en la sabiduría de esas palabras que se repiten a nivel de conciencia colectiva, que es ahí donde fueras, haz lo que quieras. Es bastante llamativo, ¿no? Querer mantener algo cuando en otro lugar, por ejemplo, no te entienden, como puede ser conmigo, como me ocurría cuando hablaba. Entonces, adoptaste el otro acento. Exacto, te vas mimetizando en el habla. Pero eso no significa que mi corazón no tenga un profundo agradecimiento. No, yo no digo eso, yo estoy hablando de... Esto aquí en Argentina. Yo estoy hablando de... Porque mi origen está aquí, ¿no? De lo que uno conserva, ¿no? O sea, yo creería que si yo, por más que me fuera, pero es una... es contrafáctico. Yo creo que si yo me fuera del país, conservaría este acento que tengo, por más que me vaya a otro país. Creería. Tendrías que probarlo, porque es algo absolutamente natural. Y ya pasaron, los 30 años que vos te llevas afuera, ya no los puedo experimentar. Es algo natural, es como si yo te dijera, tengo que seguir comiendo bife con ensalada y no probar la paella, ¿no? O olvidarme de las espinacas con pasas porque son catalanas y tendría que comer empanadas cada día. No. Bueno, no creo que vaya ligado a esto. Ahora, volviendo sobre este diagnóstico, Ángeles, que nos estabas dando, que la verdad que creo que deberíamos tomarlo para... De a partir de allí, a ver si podemos reconstruir un poco lo que serían las bases, ¿no? De la Argentina, porque acá estamos desorientados. Yo creo que todos los argentinos estamos desorientados. Tenemos... lo hemos escuchado desde que nacimos. Tenemos los cuatro climas, tenemos gente que labura, tenemos... Tiramos una semilla y crece. Tenemos la creatividad, que es un bono de escribir. Sin embargo, estamos... pero para el año que pasa estamos peor. Cada año vamos para atrás. Entonces digo, desde esta descodificación biológica que vos estás haciendo, ¿hay alguna forma de proyectar a futuro? Sí. Por ejemplo, se ha aceptado, casi como de manera natural, que caiga una semilla y crezca. Pero también se ha aceptado que otros roben y no se haga nada. Ajá. O sea, si roba un poquito, se le deja y se le permite. Y yo creo que hay países, cuando han conseguido traspasar lo mínimo, lo más arcaico, lo más vital, la supervivencia pura se ha conseguido para todos, que no se tolera en absoluto ni la más mínima transgresión de la norma. O sea, es el argentino el que tiene que oponerse a que alguien robe. Es el argentino el que tiene que... Si sabemos que hay recursos y si sabemos que hay posibilidades de que todos los argentinos coman, de que no exista hambre en este momento, ¿por qué es que se tolera eso? Claro. Se tolera la corrupción e incluso, bueno, si roba un poquito, mira, si hace algo, al menos que lo haga. No, es que es tolerancia cero. Hay muchos países, los nórdicos sobre todo, que han superado ya todo lo que es un nivel arcaico de supervivencia. Que están viviendo en unas condiciones en las que tienes tiempo, tienes posibilidades de desarrollarte, tienes la posibilidad de compartir el tiempo con tus hijos, con tu familia, contigo mismo, de crecer. Para mí es la evolución esto. Y ahí es donde tenemos que mirar. No los que están peor, sino miremos qué podemos aprender de la gente. Cuando yo miro un país que digo, a ver, ¿qué han hecho para llegar aquí? Por ejemplo, en Dinamarca, crear escuelas agrícolas potenciando todo lo que iba a ser la exportación. Y en lugar de vender materia prima, vender producto, valor añadido a todo. Y esto, bueno, yo no te estoy diciendo nada nuevo, como te puedes imaginar, ¿no? No, claro. Pero hay que aplicarlo. Hay que llegar allí a aplicarlo. Porque hoy seguimos vendiendo trigo y no vendiendo conflex. Sí, sí, ahí está. Sí, es cierto. Es bien cierto. Vos traes feliz. Vendemos la materia prima, pero no vendemos el valor agregado, la mano de obra. Y tenemos también que aprender a vender el gran producto que es la mente del argentino. Pero para eso hay que seguir invirtiendo en educación, en formación y en avalar a la gente que está trabajando con su cabecita. Por eso te digo, cuando alguien va afuera y aplica eso nada más, aplica lo que ha aprendido. Yo he estudiado aquí, he estudiado toda mi vida en la escuela pública. Y que ha trabajado en la escuela, en la universidad pública. Y a mí me ha parecido maravilloso todo el sistema. Claro. Ángeles, te agradezco muchísimo tu tiempo, ¿eh? A vosotros. Bueno. Muchísimas gracias. Chao, te mando un saludo. Bueno, Ángeles Walder, la directora del Instituto Ángeles Walder, formadora de la Escuela de Descodificación Biológica. Y bueno, una visión diferente acerca de qué es lo que nos pasa a nosotros como sociedad.